Arboles lloran por lluvias, y montañas por aires. Sancionando mis ojos por ti, querida amante, ansionando mis ojos por ti, querida amante, todo indico que va a ser de mi, en tierras ajenas yo me voy a morir. Blanca sos, blanca vistes, blanca la tu figura. Blanca sos, 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 blanca sos Y dijo que va a ser de mí, en tierras llenas yo me voy a morir.